¡Suscríbete al canal! 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 bien, ¿crees? Pues yo creo que por la edad, ¿no, Juan Carlos? Aparte, pues ya le hacía falta unos arreglitos. Sí, pero con cuarenta y cuatro años de edad, siento que. Cuarenta y seis, dice. Cuarenta y seis años de edad. Ya, para los. Viva el cuarto piso, dices. Viva el cuarto piso. Ya no me voy a meter en los pisos, ya de plano, ya. Mejor dejo. En el elevador ya le están subiendo el quinto, ¿no? En el elevador, digo, ya él. Perdió tres millones de pesos, que era lo que le estaba pidiendo de pensión a su esposo, bueno, todavía esposo, porque no se han divorciado. Sí, sí. Actualmente está con el cineasta José Álvarez, que es quien vemos en la fotografía. Amor. Y, pues, desafortunadamente, pues ya perdió esa gran, gran lanita que tenía ahí, como que ya pensando en que se lo iba a gastar. Ahora sí que muy mal, ¿no? O sea, porque qué culpa tiene el niño, porque yo creo que era para. Ah, pero supongo, no, supongo. Para ella. Claro. Para sus gustitos también, yo creo. Para más. Ah, bueno. Para sus cirugías, que dice Juan Carlos. La verdad es que para qué, ¿cómo? ¿Cómo va el dicho? Con todo. No le muerdas la mano de quien te ha de comer, ¿no? Y si todavía no está escrito el divorcio, pues, ¿qué ganas de estar dando razones para que no te ven? Espectáculos. Exacto. Se hubiera esperado por lo menos un año. Exacto. Es que la prudencia, la verdad es que a veces es muy importante y ser muy prudentes hasta que no, este, pues, firmen el divorcio. Firmado. Ya, ¿sabes qué? Medios de comunicación, aquí estoy, mi nueva pareja, ¿no? Pero es que. Es que yo por tres millones de pesos, por un año se enoje. O no. Es que cuando estás enamorado o enamorada, realmente te vale lo que el mundo diga y lo que expresas. Más como mujer, ¿eh? Sí, más como mujer. Bueno, las mujeres sí son. Pero, pero no creo que haya sido su primer amor, aparte también ya lo sabes. ¿Cómo no? ¿Qué tal si fue tu primer amor con Carlos? Sí, pero te puedes, o sea, pero puedes ser un poquito más inteligente y decir, ok, va, sí te amo, pero de mi casa para adentro, ¿me entiendes? Pero es que no sabes, como mujeres, mira, nos dejamos así, como gorda en tobogán, nos dejamos ir por. Pero incluso con un hijo. Sí, sí, y mira, y esto de. Y más los otros amores, yo creo que son más fuertes. Yo también, es lo que te iba a decir. Yo creo que ya a cierta edad te lo dice la voz de la experiencia. Lau. Mira, los primeros amores, podrá ser como que todo muy pasional, podrá ser como que la ilusión, estar en esta parte del príncipe azul, y si no lo pinto del azul que me gusta. Pero ya. En el tercer piso. Así es, en el tercer piso, que quedó muy claro. Todavía no llegamos. Que quedó muy claro. Por favor, todavía no nos hacemos arreglitos. Creo que ya tienes esta madurez, esta experiencia de las relaciones y te entregas mal. Sí. Y a lo mejor por ello es que también entiendes por qué de pronto cuando no funcionó, te pega más que ese primer amor que tuviste. Que ahora, aclaro que siempre, si tú tuviste ese primer amor, toda la vida siempre va a ser tu primer amor. Nada que ahorita lo amo y después lo odio. Sí, eso nunca lo vas a olvidar. O sea, eso jamás pasa. Yo, yo siento que sí, el primero es como que el que marca más. La verdad. Es que ya depende de cada quien, pero. Bueno, ya, está bien, el segundo. Cambiamos de tema mejor. Pero por tres millones de pesos. Por tres millones, sí, el segundo está bien. Hasta el tercero, no pasa nada. Oigan, en otro tema, ya ven que en las semanas anteriores habíamos estado mencionando que varios famosos habían salido ya de Televisa y se habían ido a la televisora de enfrente y Telemundo y demás. Ahora le tocó a Sergio Goyri, que desafortunadamente pues se nos va de Televisa, pero va a estar en Telemundo, entonces va a estar estrenando una telenovela. Todavía no sabemos cómo se va a llamar, pero ya se cambió. Bueno, y eso es otra cosa, decir la televisora de enfrente a Telemundo, ¿eh? Sí. Mucha diferencia. Telemundo ya está agarrando mucha fuerza. Sí, claro, es otra cosa a Telemundo. Yo no le quiero echar tierra a nadie, solamente no estoy, sí estoy en contra en la exclusividad que maneja Televisa. Yo siento que como una casa al nivel que tiene Televisa y lo que le está fallando es a lo mejor permitir un poquito que los artistas se puedan también reciclar y y puedan hacer otro tipo de proyectos porque también artísticamente enriquece mucho a la persona en su carrera. Pero no son todos, ¿no? Nada más los que tienen exclusividad y disparan una mensualidad. Pero Televisa sí ha tenido últimamente ya las puertas abiertas para los artistas que se vayan a probar suerte y luego regresen. Sí, sí, sí. Pero yo creo que más bien fue a partir de, ¿qué será? Unos diez años más o menos. Que se abrió. Como productora que se aperturó mucho. Y tú, Padme, que estás en todos los medios y no te prohíben que estés en Televisa. Así es. Así es. Exactamente. Que mi casa siempre aclaró. Y antes. Televisa. No se permitía eso, ¿eh? Claro. Yo puedo grabar sin problema en Univisión. Ella era de Azteca y era de Azteca. Así es. Yo estoy de acuerdo en en esto, ¿no? Y es como porque hasta cierto punto otras experiencias, otras formas de trabajar y otras también casas productoras, enriquecen mucho, ¿no? Profesionalmente. Claro. Es y aparte, pues ahorita como está la economía, no le conviene a ninguno estar. Fijo. Pues exclusivo en un en un solo lugar, ¿no? Si le van a pagar lo que realmente. Se merece. O pide. Se merece. Pues como diría Juan Carlos, a mí aunque me pagaran tres millones de pesos, no me voy de Radio TV. Ah. Ah. La verdad es todo sin curvas. Bueno. ¿Qué? Yo sí que me quedé así de bueno. Sí, pero los tres. Así que no hablen en general. Que yo me quedo aquí. Que te cases con tu casa. Lau. Porque aquí sí hay exclusividad, ¿eh? Ya dijo la jefa. Y está en Televisa. Así es. Y está en Televisa, a ver. Bueno, las dos estamos en Televisa y estamos aquí con la jefa. Pues muy bien, Lau. Oigan, traemos un viquinazo, así le llaman porque está extremadamente guapa, Sofía Vergara. Siempre. Celebró la llegada del verano en su casa y bueno, se ve guapísima a sus cuarenta y seis años de edad. Y está en cuarto piso. ¿Qué digo cuarenta y seis, cuarenta y tres? Radiante. Para que vean, niños. Simpática. Cuarto piso. Hermosa. ¿Han visto películas de ella? Cuarto piso, ¿eh? Para que vean. Ella sí está en el cuarto piso, nosotras en el. Nosotras apenas y llegamos al tercer. Tercer piso, casi. Claro. Se ve guapísima, ¿no? Sí, ella siempre. Es muy humilde. Aunque no, no la veo, ¿eh? En las primeras fotografías, a ver, productor, por favor. Se mira más, ¿no? Ahí está. Miren. Pues sí. Bueno, se mira más o menos. Se ve muy delgada, ¿no? Pero los atributos siempre los tiene bien fijos. No, está súper bien. Se ve guapísima. Oigan, ¿y encontraste Jennifer Aniston? Ya nos fuimos a Hollywood. ¿Creen que está embarazada? Sí, claro, esa planza es de embarazo. No, ¿qué crees que no? Creo que tiene amigas. Varios paparazzis estuvieron fotografiando las vacaciones. Hay que mandarle vibra, mi querido. Es la realidad. No, ve cómo se le está haciendo la, o sea, la parte de las nalgas. Yo creo que sí está embarazada. Con Carlos, siempre que se toma un paparazzi, así sale. Cero Photoshop, es la realidad, ok, sí, sí, a lo mejor está subiendo o algo por ahí, pero Ay, a mí me emocionaría. A mí no me, la verdad no me. Pues toda la prensa siempre ha estado a la expectativa de saber si está o no está, pero ya declaró que no está embarazada, que simplemente pues está dando unas vacaciones, está comiendo rico. Comiendo mucho marisco, muchas este, galletitas. Con esos bufets. Pero no es embarazada. Que necesita un retoquito también, a ponerse a hacer muchas sentadillas. Claro, sí, porque hay mucha yoga. Pero también es también que se deje disfrutar, ¿no? Un ratito, o sea, desabrochaste sin tomar dos meses, no sé por qué sea. No, 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 porque esto lo tienes que hacer en tu disciplina, y es lo que yo siempre les digo en mis consultas. Sí. Que una vez que tú te casas con un hábito, es casarte. O sea, una cosa es que te puedas permitir hoy el pastelito, a que los quince, veinte días de las vacaciones, un hoyito, otro hoyito, y ya cuando veas, al año ya subiste diez. O sea, a mí ya me pegó esa pedrada, ¿eh? Perdón, pero. A mí también me están. A mí también me están. Me echando piedritas. A mí me da la diferencia entre Sofía Vergara y ella. Claro. O sea, las dos de la misma edad, las dos guapísimas. Se me hace más guapa Jennifer Aniston. A mí se me hace. A mí Sofía. ¿Sabes qué pasa? Que Sofía tiene un ángel. Bueno, es así. Y es humilde, y es aterrizada, y todo el tiempo está dispuesta. Y además siempre es como que muy sensual. Como que es más latina. Sí, a mí me gusta como latina. La otra es más. Pero no es latina como, o sea, que se sube, o sea, que se cree, vaya, o que, o. Bueno, es que Sofía se puede creer. No, pero, pero es eso, que se podría, y no, al contrario. Claro. Es simpática, es graciosa, tú ves sus fotos, o sea, las fotos que suben a sus redes sociales. Y te mueren de la risa. Ajá. La semana pasada dijimos que Galilea Montijo quería irse a Hollywood a probar. Que quería ser como Sofía Vergara, pero no. Sí, te faltan años luz. Ni al dedo chiquitos. No, bueno, o sea, que ubicarse, ¿no? Por supuesto, trabajarlo a mi lado antes que no. Sin ofender, a que ubicarse. Y encontraste Brad Pitt que está ya en proceso de divorcio, creo, y creo que ya se va a dejar con. Angelina Jolie. Porque está demasiado delgada y que según se están poniendo los cuernos, pero bueno, Jennifer Aniston la está pasando muy bien y bien por ella. Claro. Pues. Sentadillas, Jennifer. Lo único que recomendamos. Un poco de ejercicio, ¿no? Bueno, pues esos son los chismes más calientitos, espero les haya gustado. Muy bien, Lau, pues excelente, ya nos, como que ya hubo más debate, ¿no? Sí, ya, ya, ya. Nos están tristes. Y pues bueno, ahora vamos con Juan Carlos. Muy bien, yo hoy nos toca hablar sobre la alfombra roja de los iHeart Radio MMVA, que fueron en Toronto este año. ¿What? Es un poquito como Music Awards prácticamente para que se entiendan, ¿no? Juan de Ritor, ¿no? Juan de Ritor. Con muchas veces, esto está complicado, pero bueno, es una, o sea, fue una promisión que se hizo en Toronto, muchas celebridades asistieron, entre ellos, algunos integrantes de los hermanos, los Jonas Brothers, este, y realmente quiero recalcar que al, comparación de otras galas que hemos expuesto en el programa, esta es una gala un poquitito más juvenil, entonces realmente los looks que vamos a ver hoy no son de alta etiqueta, como hemos visto anteriormente, ¿no? Yo honestamente. Son más juveniles, sí. Son más juveniles, ajá. Es entendible. Exacto, es como un poquito más trendy lo que está pasando en la moda o en la calle. Siempre a veces te lo piden, por ejemplo, en teatro, a mí me lo piden, no sé, es más juvenil, más. Exacto. Pero, o sea, no es juvenil de etiqueta, sino más bien es juvenil de la moda que hay en la calle, ¿no? O sea, las tendencias que hay ahorita en la moda, entonces van a haber muchísimas combinaciones. Chequen, ¿eh? Queremos ver. Y empezamos. Empezamos con nuestra primera celebridad, ella es Ashley, te digo ahorita, es Ashley Benson. Me gusta su look. Esta actriz, yo no sé si ustedes la conozcan, ella hace una serie que se llama Pretty Little Liars, es muy buena serie de suspenso, o sea, temporada uno ya te capturó. Me gusta cómo se ve. A mí también. Oye, pero tiene las sandalias blancas, el vestido blanco. Es como crema, las sandalias, pero. Como perlita. Siento que a lo mejor otro color de sandalias hubiera contrastado mejor. Yo no, porque como es un blanco perla, cuesta un poquito de combinar con otro otro tono, incluso haber encontrado el tono exacto en zapatos, yo le doy un check por eso. Fíjate que a mí me gusta cómo se ve. A mí también. Se ve fresca, se ve sensual, se ve. Me gusta hasta cómo se le ve el escote, o sea. Sí. ¿No trae joyería? No, sí, trae una fucera. Trae una fucera y trae anillos. Anillos, perdón. Y aretes también trae, y como trae el pelo suelto, y lo trae como, o sea, puesto del. Se ve bien. Enfrente del pecho, siento que hizo bastante bien, porque como si pones un collar, pues lo habría atrapado. Yo le pongo un nueve. Yo también. Quédese Padme, como que. A mí me gustó mucho. Como que quiere un vestido igual. Sí. Yo se me pondría uno igual. Sí, hasta dije, para mí, en la siguiente alfomba. Estaba pensado, ay, ya me acordé que tengo uno guardado. Eso es lo que estaba, ¿sabes? Yo le pondría yo un encajito para hacerlo diferente. Sí, algo. Más sexy. Sí. Una de otras. Pero realmente que también siento que está demasiado abierto en la pierna, le llega casi a mitad de la nalga. Yo le pongo un nueve, se ve bien. No, no, yo diez. Bueno, pues entonces nueve, porque tres nueve y un diez. Nuestra siguiente, bueno, nuestro siguiente grupo musical que a mí me encanta es. Oh, sí. Fifth Harmony, es un grupo americano de, bueno, de, es un, ya saben, este, un girl music band. Que salió en American Idol. Ajá, y también en X Factor en Estados Unidos. Podríamos criticar a cada una de ellas. Sí, claro. Sí, claro. Si damos una calificación. Muy diferentes. Global, yo les pongo un cuatro. No hay secuencia. Sí. Nada que ver. O vamos de la. Sí, o vamos de coctel, o vamos de noche, o vamos de gana. De traje. O sea, ¿qué pasó, chicas? La chica de blanco se ve demasiado cuadrada. Está bien. La de al lado bastante. Trae. Exacto. La de en medio no me gusta. Y la otra parece cada una. La otra parece de retazos. Ajá, o sea. De retazos. Si hubieran venido todas con con vestido corto o todas con vestido largo. Ok. Les entonan totalmente. Cero. Horrible. Aparte los tonos, las texturas, los colores que utilizaron, para mí, se me hace, me hace, me chocan. Nada que ver. Sí, la de largo nada que ver, ¿eh? Digo, ni siquiera por color, por el. Por el. Por la hora. Por la hora exactamente que, vamos, a lo mejor yo todavía sobrepaso las que van en color. Claro. Claro. La otra sí que parece que, como dice mi esposo, un costal, le hicieron un hoyo ahí para ponerse el vestido. ¿Cuál? Ay, qué malos ojos. La de blanco, ¿no? Sí, la de blanco. Ay, aparte, también, la del, la que está, las, o sea, de izquierda. Pero es que no va a ser malo, es decir, la de gris. La de gris. Dices. No, de izquierda, derecha. Además, yo soy regia. La segunda. Ajá, que se le, que se le sale el brasier sobre el vestido. Ay, Dios mío, qué buena vista tiene. Oiga, yo me tengo que poner los lentes para ver bien, pero. Sí, sí. Pero si hubiera, si tuviéramos que rescatar a una, yo rescataría lo mejor a la de en medio. ¿Qué les pasó? ¿Era como hablen mal de nosotros? Es la menos peor. No, pues, si yo se le doy un cuatro. Cuatro también. Pues, yo las pensaba, seis. No, yo no. No, pues, se queden en cuatro. ¿Cuánto le das, Juan Carlos? Yo también, un cuatro. Le dio cuatro. Cuatro, entonces. Cuando son tres, ganan. ¿Y por qué es lo vale? Porque si fuéramos una con una, nos deberían puntos. Ajá, exactamente. Sí, claro. Nuestra siguiente actriz, también, eh, fatal, Lucy Hale, así como nuestra primera Ashley Branson, ella también sale en la serie de Pretty Little Liars. Oh, ya la he visto. Este. Este. ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando. El vestido no me parece del todo feo, sin embargo, siento que el labial que trae muy obscuro. Negro. No le favorece nada. Y tampoco el corte de pelo. No. La bolsa la quiso combinar con el labial, ¿no? Sí, pero como que no le salió muy bien. Es que no le salió muy bien. O sea, hasta un pantalón de mezclilla y una playera blanca se hubiera visto. Sí, o sea, van a ver ahorita, hay otras celebridades que fueron bastante, mucho más casuales que ella y se ven muchísimo más elegantes. Pues yo le doy un tres. Yo también. Yo le doy un dos porque ese vestido es como. De antro, exacto, o sea. Sí, yo también la veo de, la veo de antro aquí para que vean si le doy un sí. Por ejemplo, ese tono de vestido, ¿con qué zapatos quedaría? No, o sea, plateado está bien. Sí, está bien. Si ya llevas un bolso negro, ok, ponte los zapatos negros también como para darle un poquito más de. No, es que no lo ayudó en nada. Nada. Y. Ni, ni su imagen de la niña, ¿no? Nada, nada. Es un, un tres, o sea, muy bien. Aparte no lleva a nadie a joyería y se ve un poquito desnuda, la verdad, siento que le hace falta algo. No me gusta. No me gusta. Uy. Nuestra siguiente celebridad, bastante conocido, Nick Jonas. Ven, va casual, lleva tenis, lleva jeans, lleva una chamarra de piel. Se ve mejor que la chava. Se ve mejor que la, la, la Fifth Harmony. Quizá le quitaba yo la chamarra, se la ve un poco grande. Sí, pero este, este es el look hipster oversize, de segunda mano, que lo, que es nueva, pero como si fuera de segunda mano, ¿me entiendes? Claro, que a mí me encanta, ¿eh? Como si fuera un toque vintage. Entonces, siento que. ¿Sabes qué le ayuda el, el pantalón negro? Sí. Exacto. O sea. ¿Saben qué le ayuda la cara? También, también tenemos que destacar. Es el único. Que los tenis que trae son Valentino, entonces. Sí. Por muy casual que sea el hombre va etiquetado. ¿Cuánto le da nuestro experto? Un ocho. Yo le doy un siete, no me gustó. Un siete. Siete. Entonces, siete. Nuestra siguiente, nuestro siguiente, nuestra siguiente celebridad. Tony, ah, no, es Gigi, Gigi Hadid. Esta es una, eh, supermodelo americana. Wow. Y celebridad de televisión. Ella fue la anfitriona de los premios en Toronto. Eh. Bastante feo, no me agrada. A mí el pantalón no me disgusta, pero lo podría haber puesto con un, con un, con un tank. A mí sí me disgusta el pantalón. Sí, a mí no me gusta. No, a mí lo que, lo que me, lo que me chocó. A lo mejor pantalón hasta con un crop top. Ajá, un top blanco. Sí. Más destapada de arriba. O una, o una blusa, una blusa que le muestre un poquito los brazos. Y luego el cabello. El cabello no me gustó tampoco. Y parece que trae chanclas, ¿no? Ya, parece que trae chanclas. Oye, parece que en esa alfombra. Sí. Se hubieran pedido que se fueran de lo peor. Ajá, y trae una gargantilla de diamantes, seguramente son de diamantes. Yo digo que. Horrible. ¿Cuánto le das? Tres. Pues yo sí. Tres. Yo también le doy tres. Oye, están muy crueles ustedes, jueces. Pállame la panza. No la panza. Se queda con tres. No, es que sabes que de arriba se me hace ver muy cuadrada y que es una figura espectacular. Su peinado está fatal. Aparte que sepas que tendrá mierda y se ve demasiado aseñorada. O sea, una cosa que quiere hacer fashion y otra cosa es que caigas en lo ridículo. Una salida me gusta para nada. Es el cabello suelto y ya. Claro. Nuestra siguiente celebridad, actor americano, conocidísimo por su actuación en Teen Wolf, no sé si la han visto, es Tyler Posey. A mí, honestamente, como Nick Jonas, no va del todo arreglado, pero va bien. Siento que se fue a un partido de béisbol. Combinado negro y blanco, siempre lo aciertas. Muy Yin Yang. Exacto, siempre lo aciertas un negro y blanco. Con los tenis tipo Converse, buena elección. Eres jovial, eres chavo y aparte de todo, estás haciendo o imponiendo una moda. Pues bueno, yo les doy un cinco. Siento que esa alfombra como que no se esmeraron. Lo que pasa es que esto, que es como de, es, 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 es para jóvenes, es lo que les comentaba, que. Sí, pero yo me quejo de las alfombras a veces aquí en México que no le echan nada de ganas, pero ahorita, o sea, la verdad es que. Él se exagera demasiado. O sea, fue, me despierto y me voy, ajá. Exacto. Se ve que es la playera con la cual se duerme, entonces no. Sí, 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 o sea, literal me avisaron ahorita que tenía el evento y me fui. Padme. Yo le doy un siete. Siete. Ay, Padme, está muy buena onda ahí. Sí. Y nuestra siguiente y última celebridad de la noche, Italia Ricci, actriz este canadiense, la única canadiense que estamos viendo hoy. participó en películas como American Pie, dentro de todo. Claro. O sea, para lo que llevamos, yo le pongo un diez. Sí. Eh, pues no diez, pero sí es la que se ve mejor. O sea, es la mejor vestida. Sería como un ocho, ¿eh? Un ocho. Porque esa transparencia está de moda. Sí, siento que podrían haber hecho la transparencia un poquito más sutil, o sea, parece como si llevara dos piezas, pero bueno. No sé, creo que se vería mejor sin lo que tiene abajo. O sin lo que tiene, pero entonces tendría que ser un poquito más largo el vestido. Pero bueno, dentro de nuestro o sea, ella es nuestro peor es nada. Pues sí. Oigan, ya me cacharon con los plantas. Sí, yo también, mira, sí. Esta cara así de. Pues ella sería un ocho punto cinco. Sí. La mejor vestida de la pasarela. Sí. Ocho. Yo creo que la primerita. También la primera. Sí, toda la razón. Ella es la mejor y ella es la segunda. Sí. Sí, me gustó más la primera. Ashley Bronto, muy buena elección. Muy bien, pues la verdad es que bueno, ¿qué podemos decir de esa afombra roja? Pero bueno, entonces nos vamos a un pequeño mensaje. Y regresamos. Macarena, 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 Macarena. Radio TV. Radio TV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Radio TV.mx. Radio TV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX. Deja que tus ojos nos escuchen. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Deja que la imagen al radio TV punto MX. La radio TV. Radio TV punto MX. Deja que la imagen al radio TV. ¡Suscríbete al canal! Y la verdad que tenemos un tema bastante interesante Pero bastante O sea, ¿no me vi como la doña? Sí, un poco Un poco así Ya me levantando la ceja Es que de repente Yo creo que entre la doña e Irma Serrano Por ahí estaba Ahí va mi imagen Pero bueno Poco a poco, ¿no? Poco a poco voy mejorando Mira que de la chupitos a la doña Mejoré bastante, ¿no? Bueno, y mira que la doña, perdón, voy a hacer este Brevario cultural ¿Ustedes sabían que ella inició a los 40? Ah, sí O sea, más grande que nosotras ¿Cómo ves? ¿En serio? Laula hubiera hecho pedazos ¿Cómo ves? Y digo, y para esos años Ya estaba grande Sí, la verdad es que sí Y mira, o sea Sí Y mira dónde Toda una diva Así es Toda una diva Sí, así también Y ella le regalaba joyas Chanel le regalaba joyas Mira que hoy me iban a regalar joyas Le regalaban hasta canciones Porque le componían canciones Sí, la verdad Déjame decir El de María Bonita Esa se la compuso Lo que hoy por hoy se le llama Scores Ella en su momento Lo comenta Que ella fue Scores ¿Cómo que? No sé ¿Dama de compañía? Guau No lo drogó Déjame lavarlo ¿Cómo que guau? Diré Juan Carlos Pues por 3 mil millones de pesos Que me den ¿Qué es corto? ¿Cómo que guau? ¡Auch! ¡Auch! ¡Guau! Pues honestamente Yo no tengo nada en contra de esa profesión Es la más antigua Claro ¿Y la más segura? Pero como que no es No es la más segura Pero mira, de que te da dinero Te da dinero Y a veces pues Una Pues uno tiene que Pues saber de dónde A ver A ver Tienes que mantener una familia Yo qué sé Y pues mira Yo digo que nunca diga nunca Porque Si tuviera un hijo enfermo Pero hay cosas Hay cosas que no se hacen Yo no lo haría Es que Yo tampoco O sea Yo en eso Yo soy mochona O sea Y déjame decirte Que incluso un día Que yo iba a hablar En un programa Mi querido Edgar Un beso te mando Y yo dije Voy a hablar sobre los signos mochos Y las hay pana Pero si vas a ser tú El primer ejemplo Imagínate nada más O sea Cómo me tiene considerado el producto Y a lo mejor ella así Con poquito liberal Pero bueno Ahora sí que respetamos ¿No? Sí Como ese Juan Carlos Cada quien su Bueno Quien esté libre de pecado Que aviente la primera Claro Pero no hasta ahí Blau Déjame Voy por mi piedra No es cierto Por mi ropa Por mi tabique Bueno pero Hoy vamos a tocar un tema Bastante interesante La verdad Tomen nota Sobre todo Para esas personas Que no se quieren comprometer Pero si exigen ¿No? O sea ¿Qué pasa cuando Pues Hablas No sé si les ha pasado Más en las redes sociales Todo el mundo se queja del amor Y que no me llega mi pareja Y que por qué Y todo Este Todo el show ¿No? Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros mismos? O sea Como personas ¿No? ¿Realmente nos comprometemos? ¿O nada más nos quejamos? Mira yo creo que aquí Vamos a entender Primero vamos a A partir Como decíamos Para retomar un poquito La del segundo piso Esta Esta Nunca me lo van a perdonar Que vamos a entender Que primero ¿Qué sería el amor? Y que casi siempre El amor Lo vamos a asociar Con una situación De pareja Todo mundo Es muy bonito Yo siempre Comento Cuando estamos Dentro de lo que son Las redes sociales Que todo el mundo pone Como que un meme Bien bonito ¿No? Sí Y A mí me causa De pronto Como que piedritas Porque Muchas de esas personas Las conozco ¿No? Cuanta hipocresía ¿No? Padme Exactamente Y entonces Por ejemplo Yo te voy a decir Tengo un Este Un amigo Un conocido Que de pronto Siempre pone sus posts Con que yo estoy a favor De la mujer Y la puede Y esto y lo otro Y mira Y cinco mujeres Cinco hijos Con cada una Con diferentes Para que no se peleen Como que por su mamá De pronto Llega el día del padre Y lo felicitan Y le dicen Felicidades Por ser un excelente padre Cuando no ve Ninguno de los hijos Cuando no se compromete Ni siquiera Pero es un gran ejemplo En las redes sociales Y esta Hable Y habla Perdóname Te voy a quitar Este Treinta segunditos Y siempre esta Hable y habla Con que Cuentan conmigo Les mando abrazos Les mando besos Cuando en realidad Yo siempre les digo Agua chicas Agua chicos también Porque ahorita vamos a hablar También del otro lado Sí, claro De las mujeres Que también De pronto Con quien salgan O sea Con ese le ven Este Sí, el chicle Le pega Y hoy es igual Que mañana Que pasado Y a todo el mundo Le da como que También entrada ¿No? Pero vamos a entender Aquí Que lo primero Que yo sí les quiero Hacer la pregunta Para ustedes Como jóvenes Ya después voy a intervenir En esta parte Claro ¿Qué sería para ustedes El compromiso este De pareja? Porque hoy nos vamos A olvidar de que Tú, Laura De Hijo Estoy hasta sudando Déjame me quito el gorro Ya esto de Canadá Ya aquí ya Ya pasó Canadá Sí A ver, Laura Para mí el compromiso Pues es realmente De pareja Dar el 100 en la relación Realmente Sí, mentiras Sí me ha pasado que Que pues me piden Y no doy a veces A mí O sea, yo no doy Para mí es más difícil ¿Por qué? Porque realmente Uno, no estoy enamorada Al 100% Y dos Simplemente No puedo expresarlo Claro Porque a lo mejor Me involucré mucho Con mi primer amor Y no puedo Como que superar eso Te costó superarlo Ahí yo creo No sé Aquí tenemos Ahora sí que A la psicóloga Padme Que también es psicóloga Padme ¿Tiene que ver algo Con la relación Con la relación Del papá? Que ahorita lo vamos A tocar Pero yo lo que sí quería ¿Quieres escuchar a Juan Carlos? Sí No es que yo O sea, sí A lo mejor yo tampoco Estoy comprometido Al 100% En mi relación Sin embargo Es algo que estoy Y no porque Lo estamos tocando ahorita Sino porque yo ya Me había dado cuenta De la falta de compromiso Que yo tenía Hacia para mi relación Sin embargo Sí quiero recalcar Que hoy La forma en la que Estamos viviendo No es la misma forma Que se vivía Hace 10, 15, 20 años Por supuesto que no Y las redes sociales Y para mí Esto es del demonio Y estoy Soy totalmente adicto A el teléfono Déjame echarle agua Benita Por favor Y como yo Estamos todos Enviciados Con la pantalla De nuestros teléfonos Y de las computadoras Y de las tablets ¿Y qué pasa? Que esto es un control Que genera más control Que genera más desconfianza Entonces ¿Por qué no me va? O sea Yo para darte la torre a ti Subo cosas En mis redes sociales La selfie Con Juan Carlos Ajá Ajá ¿Sabes? Para darle o provocárselos Hacia mi pareja Ya a partir de aquí Yo ya creo que Ya no está Ya se rompió el compromiso Y no el compromiso El respeto O sea Una cosa es que cuentes tu vida Y otra cosa es que utilices Este parato Para poder provocar Ciertas reacciones De las personas Es que ahí ya no es Una relación saludable No Pero es que Es que Ya no O sea Ya todo el tiempo Estamos en programa Estamos en el tráfico Estás trabajando Estás durmiendo Y todo el tiempo Te están controlando En el teléfono Pero tú ¿Te comprometes? ¿Te has comprometido Integuadamente? Yo me comprometí Me descomprometí Y me estoy tratando Y me estoy tratando De volver a comprometer ¿Y qué haces Para volverte a comprometer Juan Carlos? Pues Uno Dar espacios Yo siento que De hecho No tenemos que estar Todo el tiempo juntos Para que sepamos Que nos amamos Siento que también Es saludable Que tenga Esta persona Su esfera Y yo mi esfera A ver Estamos juntos Porque no estamos pegados No obligar Y yo siento que ¿Y de qué manera Se cae en el compromiso? Pues el hecho De que yo me estoy Comprometiendo A respetar tu espacio Entonces ya para mí Eso es un paso adelante Otro compromiso Sería el Poner mis intereses Enfrente Poner mis O sea Mis intereses O sea Poner los intereses De esa persona Enfrente de los míos No al 100% Evidentemente Pero sí como tratando De ceder Hacia ciertas situaciones O hacer ciertos No sé Vamos al cine O Vamos a cenar Que a lo mejor Yo no tenga ganas O así Pero dices Ay por Está bien Por agradarle Por darle esta satisfacción A esta persona Pues lo voy a tratar de hacer ¿No? O el hecho de Comprometerme Gracias a las redes sociales Es mucho más fácil Que te contacte gente Que no conoces Y que también te intenten A ligar Y pues poner las cosas Muy claras desde el principio Con la gente Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ahí estás guapísimo Ah, muchísimas gracias Claro Este ¿Cuándo te puedo invitar Por un café? Mira, la verdad es que Quiero ser sincero contigo Este, te contesté Por cordialidad Pero pues estoy en una relación ¿Me entiendes? Y yo creo que son estas cosas Que a lo mejor Puedo no atacar Bueno y te contestas Pues no Lo dejas en vista Contesto Yo lo que hago Es bloquear a las personas Que vienen con esa Con esa actitud Claro Yo por eso no publico Nada de mi vida personal Porque no quiero Que el día de mañana Me estén tocando el temita Y a veces este Hay personas muy chistosas Que hacen comentarios O comentan Y las personas Lo toman a mal ¿No? Exacto O sea hasta te ponen Un, no sé Un video Y la gente dice Ay, ¿por qué le puso? Entonces al ratito digo ¿Sabes qué? Por favor no me publiques En redes sociales Cosas que ni van al caso ¿No? Porque Provocas esto Como Dios te provocas eso ¿No? Y también pasa eso Y regresemos a la parte de De por qué pedimos amor Y no nos comprometemos Y ahorita seguimos con el lavadero De 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 nuestras vidas Porque el país de altera Está padrísimo ¿Por qué pedimos amor Y no me comprometo? Porque Hoy la vida es tan rápida Que tú Uno busca En la primera En la primera persona Que conozca Encontrar todo Lo que uno está buscando Entonces por lo mismo ¿Qué buscarías? Dime Yo busco una persona Yo busco una persona O sea ¿Qué busco yo en esa persona? Más bien ¿Qué quiero? ¿Qué? O sea Es que no sé cómo explicar ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? ¿Y nos qué deseas? Buscas tus carencias Efectivamente Ahora Vamos aquí En lo que está pensando Que busca Este Aquí tengo una pluma No O sea Lo que yo busco Es admirar a alguien Es un compañero de vida Es este Una persona que esté conmigo En las malas Antes que en las buenas Porque en las buenas Siempre va a estar Y también hay que buscar realidades Realidades Por supuesto Que se adapten a mis perfiles Y a mis intereses Este Por supuesto Que tenga todo el tiempo Ganas de verme Que yo creo que es lo más importante No que me extrañe Y que me quiera controlar Sino que cada que me vea Sea como Hace tiempo O sea Deseaba tanto estar contigo En este momento ¿Me entiendes? Ahí sí hay un meme Que me encanta Que dice Tú eres de la persona Que cuando lo piensas Te saca una sonrisa Y creo que eso Busca O mariposas en el estómago Así es Que bueno Luego condenadas Orugas Pónganse en paz Pero vamos a entender Vamos a entender aquí Algo Una sí les quiero comentar Que es bien básico Que tenemos que aprender A admirar a la pareja ¿Por qué? Sí Nuestro primer amor Para las mujeres Es papá Para los hombres Es mamá Aquí yo una vez En un programa De Univision Precisamente Sobre de esto Que decimos De los que Hoy por hoy Ya podemos estar En varias cadenas Televisoras Me decían Que cómo era posible Que yo dijera Que la hija de Jenny Rivera La chiquis Estaba buscando El patrón De su papá Cuando recordemos Que a la chiquis La intentó Violar su papá Claro Y la maltrató mucho Y le dije A ver ¿Tú eres psicólogo? No Tú Tampoco Me dejas explicarlo Antes de que Porque inmediatamente La prensa Y los comentarios Por Face Y todo Al uno ser figura Pública Te atacan Y te hablan De un tema Que aguas La gente no sabe Pero es muy fácil Criticar Entonces yo siempre Les digo Es que Los que hablan Por ignorancia Cuando no saben Que hay lectura De nalgas Cuando no saben Que hay lectura De fuego Cuando no saben Que todo esto Se lee Porque por eso Existe un lenguaje Corporal Ok La nalga Me la voy a esconder Y no existe Y desde ahí Nos estamos vetando En muchas cosas Pero me quiero Regresar a esta parte Que le dije Si me dejas Explicártelo Para la chiquis Cómo era su papá Abusaba O no lo había Marcado por algo En ella Si Que está buscando En estas siguientes Parejas Todo su patrón Repetitivo Es de abusar Dentro de ello Siempre que vienen A consulta Conmigo Les digo Recuérdame Por favor Toma tu hojita De papel Aquí si no funciona Este El celular Y pon Del lado izquierdo Todas aquellas cosas Que te encantan De tu papá Y del lado derecho Lo que no te gusta Y lo que no te gusta Lo vas a buscar En tu novio Porque lo que tú quieres Es a fuerzas Conciliar Con papá A como de lugar En el caso de la mujer En el caso del hombre ¿Por qué también De igual manera Tienen una Y otra Y otra Y otra mujer Porque buscan a la mamá Buscan a la mamá Pero si se dan cuenta Estás buscando O ese patrón Controlador De la mamá Que empiezan A buscar a mujeres Controladoras Y cuando alguien Llega Que le pone límites De que Oye no Pero esto no es así Ah es que ella es la mala Es que ella es esto Yo siempre les digo Agua chicas Porque tendríamos Que escuchar A las otras cinco O diez O a medio México Que dejaron ya Y todas van a coincidir En el mismo patrón De los hombres Ahora Queda claro Que la mujer Y aquí si me estoy Yendo más a la mujer Tendemos a tener Ese patrón Rescatador Malamente De decir Conmigo no lo va a hacer Es que las demás Fueron muy malas Con él Y por eso es que Dejó cinco hijos Perdidos Pero esta vez Conmigo no lo va a hacer Y a mí si me ama Diría mi abuelita Pequeñas ilusas Exactamente Cierto Eso me queda muy claro Las personas Que son así Con su pareja Ni crean que van a cambiar No, nunca Yo conozco bastantes así No cambian Los vas a aceptar Como son O mejor Y sabes también Que Patti Y yo a ustedes Este Chicos Les quiero decir Una Evítense por favor Ese tipo de personitas Que siempre dicen Las mujeres Me saqué el corazón Porque todos los hombres Son iguales Hay peores O sea Tú dime Qué tipo de De comentarios positivos Te van a dar Para enriquecer tu vida Cuando ya desde antes Te están hablando Y etiquetando todo Son el tipo de personas Que ellas Han querido buscar Y lo mismo Ellos Cuando un hombre Habla mal Y que yo siempre les digo Recuerda que es la mamá De tus hijos Sí Recuerda que la elegiste Como esposa Aguas Es que me habla mal Porque Tendemos como mujeres Hablar mal De otra mujer Que a mí eso me molesta Enormemente La verdad es que sí Porque son Las mujeres Si te atacan Entre mujeres Se atacan Digo se atacan Porque yo por eso Tengo puros amigos Hombres Porque si es feo Yo tengo Grandes amigas Mujeres Y te voy a decir algo Una de ellas Hace ocho días Estuvo con nosotros Carmen Campuzano Que nosotros Hicimos click Cuando las dos dijimos Lo único que vale En una relación Es la honestidad Y tu palabra Si no estás aquí Y mira que yo Todo el mundo Cuando me dice Carmen Campuzano Esto y esto ¿Tú has estado? Porque yo sí he estado En su proceso Yo sí te puedo hablar Desde esa parte Pero si tú no has estado ¿Por qué estás hablando De lo de la red social? Sí, siempre es muy fácil Hablar y criticar Cuando nos llega A la persona Pero aquí vamos A regresarnos A esta parte De la De la tarea Que les quiero dejar Amigas Que yo siempre les digo El primer novio Te marca Porque fue lo permisible Que ustedes Le dejaron hacer A la pareja Hacia ustedes Y ustedes eran En ese momento Como masilla Si los dos eran Como que primerizos Pues que padre ¿No? Porque te vas Como que amoldeando Pero si él o ella Ya tenían bastantes Así como el de Bárbara Mori De diez años Imagínate nada más Pero a ti por ejemplo ¿Qué te dejó Esa primera relación? Porque yo te voy a decir Al primer novio Cómo lo elegí Y yo fue lo primero Que dije O sea Mi primer novio Te voy a decir Que yo dije Yo quiero que sea caballeroso Yo quiero que sea atento Conmigo Yo quiero Que no esté Como que faltando Al respeto Vamos diciendo Como que grosería Bla, bla, bla Tal cual como lo pedí Ese fue mi primer novio Nada más que Yo lo dejé Porque él me dijo Vamos a casarnos Y vamos a casarnos Y yo así como que O sea ¿Cuántos años tenía? No lo amaba yo tanto Dieciséis años Sí, claro Entonces No, 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 no Yo no lo veía yo Como tanto Pero a ti, Lau ¿Qué te dejó Ese primer novio? Ay, ¿por qué me preguntan? A mí qué difícil Pero ¿y la parte del compromiso Donde regresamos? Por ejemplo O sea Ahorita vamos Para que veas Déjame contestar Ya ves ¿Qué te dejó eso Para que veas Cómo te vas comprometiendo? ¿O no? Sí Realmente Mi primera relación Sí, la verdad Sí, fui muy feliz Y sí Me la pasé muy bien Pero sí hubo cosas Bastante Fuertes Que hasta el día de hoy Pues como que Si en otra relación Tengo ese mismo Esa Esa misma situación Salto O sea ¿A qué edad fue, Laura? Tenía dieciocho Dieciocho años Ah, hace dos pisos Hace dos pisos, bebé No tengo treinta todavía, ¿eh? Ya pasó bastante tiempo Vamos a atacar, ¿no? ¿Tú? Yo Primer amor Hace Tres años Cuatro ¿Pero qué te dejó? ¿Tu primer amor Hace tres años? Sí También como a los dieciocho No, tengo veintiséis ¡Auch! O sea O sea, me llegó tarde O sea, no es porque O sea, no es que no hayas tenido relaciones Sí, sí, tenía otras relaciones Pero fue ninguna Y a mí se me hacía como que Sí, yo también como veintiuno, veintidós ¿Ah, sí? Ah, sí, funcionan las mascarillas Claro Este Cuarto piso ¿Y qué me dejó? Ajá La Mi aceptación ¿Sabes lo que? O sea, entonces Por eso todavía sigo enganchado con esta persona Pero a lo que voy es que Yo en ese momento tampoco me supe comprometer Ajá Y Y ahora lo estoy tratando de hacer Y yo creo que va Pues eso Eso es el tema, ¿no? Lo que decíamos O sea Nos la pasamos Este, quejando Exigiendo Pero la verdad es que No, no la pasamos Hay que poner No, hay que ponernos en su lugar En la otra persona Y la verdad que Si la otra persona No cumple tus Tus Expectativas O lo que tú quieres O lo que tú quieres Pues bye, ¿no? Pero también poner de tu parte Regresando al tema de Entre el compromiso Y las redes sociales Todo el tiempo Ah, es que Ya le dio like a la foto de no sé quién Es que Ya le puso una sonrisa A la foto de no sé cuántos Y no ha subido mi foto Ahí No me conocen mis Tus amigas Sí Es que Ya le puso tal fulanito Ya le comentó una foto Tal cosa ¿Sabes? O es que no me escrito Es que somos de otra época Sí Es tanta Es tanto lo que nos envicia esto Antes Para poder contactar a esa persona Tenías que llamar O a su oficina O a su casa Hoy A cualquier hora A las 5 de la mañana Te van por teléfono Y tienes que estar Al teléfono Y espérate Que nosotros decíamos Cuelguen Porque qué tal si nos hablan Y ustedes están ocupando la línea Claro Hoy por hoy te encuentran Pero vámonos a esta parte Del compromiso Una yo sí les quiero decir Mis queridas amigas Que de nada sirve Que hagamos 20 mil rituales Cuando de pronto Que me encanta esa parte Que dijiste Es muy en la realidad Porque yo también Siempre lo manejo Y que les digo Efectivamente Tú vas a poder atraer Aquello que tú quieras Y lo puedes pedir Un Brad Pitt Puedes pedir un Tom Cruise Puedes pedir un Chayán Puedes pedir Lo que tú gustes Y mandes Pero aquí está La otra parte Que yo te decía Si pides a alguien así Mi vida También ellos Merecen que tengan Alguien Claro Bien Claro Y que tengan ese hábito Claro Hay que checar Que estamos dando Así es Claro porque es muy fácil Pedir, 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 pedir Y cuando te piden Y dices Ah no Mi carácter es así Y no voy a cambiar nunca Sí Y esa parte este Mediocre Que siempre les digo Solamente el mediocre Te va a decir siempre Yo soy así Y si quiere Y si quiere No La parte del compromiso Es adaptarte Adecuarnos Así es A ser flexible Yo puedo entender Que tus horarios Son completamente diferentes A los míos Pero entonces Si no te vas a desmadrugar Como yo Pues por lo menos Vamos a poner un inter O en la mañana Yo voy a hacer el esfuerzo También de levantarme Un poquito más temprano Obviamente Si a mí me gusta Estar haciendo ejercicio Como loca Y a ti no Pero de vez en cuando Me puedes acompañar A caminar ¿Cierto o no? No yo también Creo que el amor Es No es dependencia Es Complemento ¿Me entiendes? Si es que Pero es No debe de girar En torno a él Se tiene que adaptar El compromiso Chicos y amigas Que es lo que les quiero decir Que en esta parte Del compromiso Lo que quiero decirles Es que Pidamos Pero cuando nos llega ¿Qué es lo que realmente Tú haces? Pues la verdad Es que dices Te da miedo ¿Será? Sí da miedo ¿Será que es el bueno? ¿Es tan perfecto? Les da miedo Pero también Nos encanta Como los chavos Que dicen Yo quiero una novia Así Así Pero Y ya de repente O sea Le ves todas las cuadras Y dices Guau Sí pero un hombre Un hombre es Yo quiero una mujer Güera De ojos azules De uno setenta Que sea alemana Y no sé qué Y en eso resulta Que anda con una chica Una chica morena De ojos verdes Mexicana Y que mide unos sesenta y cuatro ¿Me entiendes? Sin embargo Las mujeres son más de Yo quiero un príncipe azul Que me trate así Que me habla así Que tenga estos detalles Son más sentimentalistas ¿Me explico? Pero yo creo que Dentro de esta cosa Es como Encontrarnos en el camino De en medio O sea En a la mitad del camino Para pues complementarnos Y ver de qué manera O sea Y sobre todo Yo doy si tú das Fíjate que te estoy escuchando Y también eso está muy mal De ver Del físico Sí, es que todo el mundo Tienes más con tu panza Porque es más grande Hay que ubicarse ¿Verdad? Sí, o sea Por eso decías En esto de la realidad Sí No se ubica Y aparte las cosas Que valen la pena Implican sacrificio Si no estás dispuesto A sacrificar ciertas cosas Pues mejor Mejor retírate ¿Sabes? Yo me quito La parte de sacrificio Exacto Y yo le pongo siempre La parte De compromiso Porque en el momento Que a ti te gusta Y te encanta Aquí sí voy a quitar La etiqueta de la pareja Lo que te encante Lleno de sacrificio Pero por ejemplo E ir a hacer Claro Por ejemplo Estamos hablando en general De noviazgo Y todo lo que tú gustes Pero en el caso De las parejas Cuando ya se casan ¿No? Y la verdad es que Exigen y todo Pero por ejemplo Uno de los dos Pues es Ya sabes ¿No? Muy ojo alegre No se compromete Con su pareja No se compromete Hasta Ni con sus hijos ¿No? Entonces la verdad Es que Yo creo que también Hay como cierto ¿Cómo te explicaré? Ni tan tan Ni muy muy Porque también Hay mujeres Que quieren el 100% Y la verdad es que También como que Ahogan a la persona Entonces yo creo Que debemos de ser Como medios ¿No? O sea ¿No? ¿O cómo ven? Lo que pasa es que Para empezar Sí A ver No es que Muchas veces La relación de noviazgo Y matrimonio Jamás he estado casado Pero quiero suponer Me dejarán mentir Creo que muchas veces La relación de noviazgo Y de matrimonio Aunque sea con la misma persona No es la misma relación Como ya pasa Siento que un matrimonio Todo lo que había En la relación de noviazgo Puede cambiar Y puede volverse Totalmente distinto A lo que era antes No Te voy a decir Porque Juan Carlos Aquí es el punto Donde siempre les digo A todos en mis cursos Es mentira Que la persona cambió Cuando tú sales De noviazgo Con la persona Y ves que se molesta Porque ya hay mucha gente En el restaurante Es que ve cómo me sirvieron El platillo Ve cómo se comportó En el partido Desde ahí O sea, cómo trata el mesero Así es Exactamente Pero también Muchas veces Y más antiguamente No vivías con esa persona Hasta el matrimonio Ya compartí el mismo espacio El mismo territorio Con esa misma persona Que antes no lo hacías Van a exaltar Esos defectos Van a exaltar Ya sé que cambié la relación El tema estuvo bastante interesante Ya tenemos que cerrar Este La verdad Bueno Ciérrame rápido Ok Únicamente para decirles Que el compromiso Es que de verdad Nazca aquellos En lo que sí están ustedes Dispuestos a dar ¿Qué cosa es? Su calidad De compromiso Y la relación es de dos personas Va y viene Así es Sacar lo mejor de cada relación Y Vámonos con la siguiente Ay no Por favor Yo nada más le digo Que si se van a comprometer Que sea en serio Ay y desinvíciense Esto es del diablo Bueno pues Muchísimas gracias Por acompañarnos Esto fue Vida México TV Nos vemos Saludos Bye Radio TV punto MX Presento